hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también les doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo hermosuras en esta ocasión les traigo un vídeo nuevo de una lista de reproducción nueva y que estuve pensando se los grabo no se los grabo pero como ya saben que aquí me gusta compartirles de todo dije vamos a hacerlo porque no espero que sea de su agrado y este videíto va a ser mensual lo que vienen siendo estos vídeos van a ser primeramente dios mensuales y se trata algo así como mi top favoritos como la canasta mensual como lo que vienen siendo los productos que voy a utilizar pero en esta ocasión hermosura son los elogiados del mes aquellos productitos que me han chuleado que me han elogiado que les han gustado y pues el top de este vídeo va a ser sin número o sea va a ser incontable porque pueden ser dos cosas pueden ser tres puede ser que en esa ocasión solamente me elogien una entonces van a ser aquellos productos que me han elogiado y así pudieran ser hasta 20 hermosuras los mismos que les voy a estar compartiendo de igual manera de los que me vaya acordando porque pues si de repente te dicen algo pero este se te olvida no entonces vámonos rapidísimo hermosuras entonces voy a comenzar con el vídeo el primer vídeo de esta lista de reproducción de los elogiados de cada mes entonces voy a comenzar con los de el mes de noviembre porque estamos corriendo diciembre hermosuras así que esperemos en dios que en enero les comparta este vídeo de los elogiados del mes de diciembre y voy a comenzar con una fragancia una fragancia que estuve utilizando que es de oriflame oriflame y es esta miren que está súper hermosa esta fragancia que viene en forma de rosita y es la volare esta fragancia que la volare de este oliflame y que pues pertenece exactamente a este catálogo es un producto hecho en polonia nos menciona en lo que viene siendo sus datos y miren está súper padre esta fragancia yo ya la había visto antes en algunos vídeos de mis compañeras y estaba intrigada por el aroma pero sobre todo por el diseño que me encantaba y decía es algo imposible yo tenerla porque no conocía a nadie que vendiera estos productos hasta que pues la conocí y le he empezado a comprar alguna que otra cosita porque pues si son un poquito más caras a lo que yo manejo hermosuras pero aún así cuando veo y algo que me convence pues lo lo he adquirido y se los he compartido en varios videitos y esta pues me la elogiaron bastante hermosuras no sólo una persona dos tres cuatro personas me estuvieron diciendo que rico perfume traes muy dulcecito floralito atalcadito me decían que olía muy dulcecito que olía a flores que olía este muy sensual que tenía un aroma muy rico como muy simpático muy soñador o sea eran muchas palabras con las que me lo describían y pues yo encantada de la vida porque miren de hecho ni le bajé tanto lo estuve utilizando un par de ocasiones y pues bastó para que me lo elogiaran así que yo creo que este perfumito hermosura si me lo he de terminar y lo he de volver a comprar también porque es un aroma riquísimo en lo personal me gustó bastante también tiene una buena duración pero los invito a que chequen la reseñita de él ya que ya la tenemos aquí en el canal en la lista de reproducción de reseñas de perfumes para que vayan y lo miren hermosuras este sería el primero con el que pues abrimos este primer vídeo de esta serie verdad de una serie porque va a ser mensual entonces ahora vamos con otro producto que también me elogiaron bastante y es un labial y es el de la colección de los show glow que es un labial este con brillito luminoso de la línea de mark y este es el tono very shine que de hecho pues me lo pidieron verdad para este para ponérselo en los labios obviamente y miren el color es que éste les gustó porque tiene unos destellos tornasol entre azules verdes bueno de muchos colores y 2 y se ve voluminoso se ven los labios con efecto de realce como si te pusieras botox y aparte no reseca los labios y si lo colocas sobre otro labial sobre la base de otro labial híjoles crea un efecto super padricísimo aunque pues si hay que estarlo retocando no es indeleble pero hermosuras les gustó mucho este labial así que me lo estuvieron elogiando y por eso lo agrego a lo que viene siendo este videito y otro producto que me elogiaron hermosuras en su momento cuando lo trae aplicado es este esmalte de la línea de nail polish kr es un esmalte super económico de la tiendita de los chinos y es el tono número 12 estos esmaltes yo se los compartí en una reseñita donde les compartí mi caja que trae 10 tonos son diferentes y son glitters así van desde un azul verde gris morado o sea vienen una gran variedad de colores pero en especial este tono 12 que era el que yo trae aplicado sobre una base de un esmalte rojo entonces da un efecto muy bonito miren yo ahorita voy a aplicar una capita sobre mi esmalte de tono avellana de bisú que es el que traigo como base y con una capita miren ahí se ve el efecto que tiene lo pueden notar wow o sea está súper bonito miren ahí se ve la diferencia y pues con la luz luce mucho mejor aunque si es un esmalte que cuesta un poquito de retirárselo pero pues ya aprovechando yo creo que hasta me voy a aplicar esta base nuevamente a ver si me lo vuelven a elogiar pero miren con este color queda muy padre con el rojo daba otra tonalidad en su momento se los hubiera grabado hermosuras pero se me pasó pero pues este esmalte me lo elogiaron también y era súper económico creo que hasta me costó como 10 pesos 15 pesos hermosuras pero como comprar paquetito me salió más económico vayan a ver ese vídeo cheque la lista de reproducción de reseñas de esmaltes y ahí lo van a encontrar y después hermosuras otro producto elogiado fue mi monedero mi monedero que traía y en mi bolsita y pues al sacarlo para este darle dinero a una personita que nos iba a traer unos cafés me lo empezaron a elogiar que qué bonito que les había gustado que si yo los vendía me encargaban uno y yo no tristemente no este fue un regalo de mi hija que ignoro donde lo adquirió y pues a mí también me encantó me encantó entonces pues les dije que iba a averiguar si lo conseguía se los llevaba pero la verdad es que no le he preguntado se me ha pasado hermosuras decirle pero no sé si lo pueda volver a encontrar quizás a lo mejor ahí hasta en otros colores y yo creyendo que es fue hecho en molde único obviamente no verdad pero este fue otro producto que me elogiaron hermosuras y otra cosita fue mi plumita esta pluma que es un lapicero que trae forma de colita de sirena y por aquí tiene este lo que viene siendo unos detallitos que dice puerto vallarta y no es que yo haya ido a la playa hermosuras ojalá que yo hubiera ido a puerto vallarta pero no fui yo fue una amiguita compañerita de mi trabajo que éste se fue de vacaciones no conocía la playa se llevó a sus pequeñitos a disfrutar un fin de semana aprovechando sus vacaciones y se acordó de mí y me trajo este detallito yo súper contenta y miren traía lo que es este una lamparita que esto prendía pero se le acabó la pila se le acabó la pila y pues esté lejos de lo que pinte que pues si pinta bien es un color negro solamente que no me quiero rayar bien la mano pero el diseñito y el diseñito fue lo que les encantó y me la estuvieron elogiando pues bastante y en mi trabajo porque pues al utilizarla para llenar algunos documentos papelitos pues este yo sacaba mi mi plumita bien fashion a carmosuras y pues me la estuvieron elogiando y ya para casi terminar otro producto que me estuvieron elogiando hermosuras porque pues ya empezaba lo fresco fue mi sudadera una sudadera súper económica que estuve comprando en mercado libre pero les gustó el color y lo que es el diseño de los gatitos miren que viene aquí el diseño de dos gatitos que es como la gatita blanca con sus orejitas en rosita y el gatito de color negro que dice love you love me ahí está súper bonita esta sudadera el diseñito y si encuentro la imagen por aquí se la voy a estar dejando pero si no la encuentro porque luego a veces las cosas ya no vuelven a aparecer hay un día buscando en esta página otras cositas me encontré con esta sudadera y dije ay está bonita me lo voy a pedir a ver si me queda a mí me gusta la ropa amplia que no me quede tan ajustada entonces esta voy a ver si está la etiqueta hermosuras todavía aquí pero me acuerdo que la estuve pidiendo en extra grande en extra grande porque me gusta que me queden súper guanquitas no me gusta que me quede la ropa ajustada sobre todo en los suéteres porque a veces si me pongo otro suéter abajo y luego encima la sudadera queda así súper apretadísima entonces no no trae lo que viene siendo la etiqueta pero esa era la talla hermosuras y pues eso sería todo los productitos las cositas que me estuvieron chuleando elogiando en lo que fue el mes de noviembre y pues eso sería todo hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye